1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1, Hace exactamente un año que no sé nada de ti. Ayer he recordado tantas cosas, eras tú mi niña, mi moza, como yo he pensado en ti. Ayer recordaba el mes de octubre, cuando contigo junto estuve en un baile de disfraz. Y allí eras tú la más hermosa, la más linda y más preciosa, que orgulloso me sentí. Ayer recordaba aquellas flores, todas llenas de colores, mi primer regalo a mí. Ayer, buscando algo en las gavetas, yo me encontré por las tarjetas que de ti yo recibí. Ayer recordé que sin aviso, los dos tirados en el piso, tu boca linda yo probé. Y ayer recordé la noche buena, he casi muerto de la pena, con tu familia yo sentí. Y ayer, alguien mencionó tu nombre, y recordé que yo fui el hombre, que una vez te hizo feliz. Ayer, alguien a mí me preguntaba, si era verdad que no te amaba, que si no sabía de ti. Ayer, ya admití que este fracaso, fue que yo nunca te hice caso, y al abandono te tiré. Pero hoy, siento que en la lejanía, tú te acuerdas de aquel día, cuando tu cuerpo ya exploré. Ayer, recordé que te quería, mejor dicho que te quiero, y que por siempre te querré. Que se fue, ya no interesa, vendrán otras leyes a mí. Muchas bendiciones, que Dios los bendiga a todos. Muchas bendiciones, que nunca olviden a Dios, que los más grandes de la tierra. Bendiciones, vendrán otras leyes a mí. Que se fue, ya no interesa, vendrán otras leyes a mí. Bendiciones, vendrán otras leyes a mí. Que se fue, ya no interesa. Y, hasta la misión, vendrán otras leyes a mí. Bendiciones, vendrán muchas leyes a mí. La que se fue, ya no interesa, vendrán otras de esas a mí. La que se fue, ya no interesa, vendrán otras de esas a mí. La que se fue, ya no interesa, ya no interesa, vendrán otras de esas a mí. A mí, a mí, a mí. Música 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 Música